El video ha causado indignación entre los moradores y sobre todo del Cerro del Carmen por el descontrol que se dio en un espacio público. Ante eso, los ciudadanos exigen a las autoridades tomar acciones. El hecho ocurrió el pasado 30 de junio en horas de la noche. Como usted dice, tenía que ser vigilado, pero el momento que ellos hacen cosas, pero lastimosamente que esa gente no es ni de aquí, no es conocida, no es conocida. No sé por qué tomaron esa actitud. En el lugar donde se dio fue en una cancha del Parque del Cerro, donde se produjeron contramisiones relacionadas a escándalos en la vía pública. Yo ya soy moradora aquí, tengo años viviendo aquí, pero no me pareció eso. Los niños, o sea. Claro, principalmente por las criaturas. Ante lo sucedido en este importante sitio turístico de Guayaquil, el municipio iniciará con las investigaciones para luego tomar acciones duras con los implicados. Exactamente así es. Es que tienen que hacer eso, porque si no... Seguirá esto. Seguirá esto así, así es. Seguirá esto. Aquí lo que se ve es la bulla, la grosería. Que uno ya le digo, no se puede decir nada porque son bravos. Y se orinan aquí, se orinan acá. No respetan si uno está asomado. Ellos no respetan nada. Con imágenes de Pablo Pluas, informado para Canal 9 Noticias, Gabriel Cabrera.